Hola, yo soy Trash y bienvenido a capítulo número 13 de Digimon World Así es, como podrán observar, el bug no paró la serie esta vez Si Como recordarán en el hermoso capítulo anterior Tuvimos el bug de Pingüimon Esa era nueva, no tenía ni puta idea El capítulo se fue al carajo Y bueno, por suerte no había que hacer tantas cosas Simplemente tuve que volver a luchar contra Metormon Que obviamente lo hice fuera de cámara Reclutar a Digimon de vuelta y llegar hasta este punto Hice un safe state, es la primera vez que hago uno ¿Por qué? Porque bueno, no quiero que el bug vuelva a cagar la partida Y volver a hacer esa mierda de vuelta Porque básicamente serían otros 20, 30 minutos de mi vida perdidos en nada Así que bueno, vamos a reclutarlo Vamos a tratar de reclutarlo, mejor dicho Porque hay que hacer el suminio juego de mierda Y poco más En este capítulo lo quiero agarrar y tratar de completar todo lo que hay que hacer en la zona de hielo Vamos a ver si podemos ir al castillo de Digimon después Y vamos a luchar contra Gargumon antes de eso También vamos a ver si podemos, de una puta vez, luchar contra Gremon y tal En esa partida Una cosa, había hablado con Shuramon antes de venir acá Para ver si me decía algo de Gremon Y me dijo que si pasaba algo cuando iba al bosque de niebla en la mañana Pasaba algo muy bueno o algo así No tengo ni puta idea a qué se refiere Pero bueno, a ver Juego de mierda Sí, encima Ah, no, la cagué muy lieto Encima, lo peor de todo es que No, por a ver Sí, 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 sí Cálegate cále, cálegate рай Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No seas p*****, no seas p***** No seas p*****, perfecto Lo peor de todo es que estaba ganando el otro juego O sea, no, no sé Estaba bigasi en el de p***** madre Y no, no, se tenía que bulear a la mierda de esta Ahora voy a lanzar La que es agarradera Primero Hijo de puta Y me va a matar La mía a la mierda ¿Cómo lo doy? No, para ver Quizás no Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Ah, perfecto Los dos tenemos dos puntos Y yo todavía tengo La mía que es agarradera Así que Qué oso duro de Rony Oh, tiene doble turno La puedo matar Ojo, ojo Que todavía nos puede sacar la mierda No, no, no No, no No, no Ok A ver, vamos a salir con esta En realidad lo preferible Es ganarle a la primera Porque si no Creo que la nace Con mucha potencia Es una mentira eso A ver Vamos a intentar sacar uno Para ver No puedo cambiar de pie Porque si no Después nos pide pescado Y es como que no Fuck Fuck No, no, no Si, 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 si Si, si, si Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale un poco más Perfecto Estará lo alto Pinguimón Baja Un punto de mierda No, 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 no A ver Intentemos hacer esto Así Ahí A ver Mierda Por favor, sacala Perfecto, perfecto No, 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 no Perde el punto Perfecto Decimos que perdieron punto No, vamos a ver Lo veo muy improbable A no ser que yo golpeara esa ficha de ahí No es que hacer A lo mucho podemos empatar algo así Pero, a ver Móxima potencia Ay, este juego de mierda No, no, la cagué Sí, no vamos a ganar A ver Aunque estamos en empate Pero técnicamente si estamos en empate Igual perdemos Juego de mierda Y perdimos Fuck Ay, cinco minutos Épicos, ¿verdad? Fueron joyamente épicos Eh, rompe Rompe la concha Que te parió Hijo de puta Bueno Hostia, vamos a ver Si está el boludo Gremón Y X Y lo había ganado La otra vez Eso es lo peor O sea Con lo que sufro Con lo que sufro En ese juego de mierda Acá está para hacer Los intercambios Que se los había dicho Antes Con el tema De los champiñones Y todo eso Bueno Digihongo Ven, puedes cambiarlo De hecho vamos a cambiarlo No, para ver Vamos a cambiarlo Ya que estamos Vamos a cambiar uno Por ejemplo Si tenemos un champiñón feliz Que yo tengo dos El tipo este Te da su objeto evolutivo Y su objeto evolutivo Básicamente vale como Cinco mil bits Así que de Puta madre No vamos a hacerlo Porque Los deluvia necesita Para criar a esposa Mi chimón Pero Cuestión que es útil Así que realmente Si no te molesta Estar haciendo cambios Como durante media hora Te vas a hacer rico Hablando de hongos Guiño A este que cambió A ver Por ejemplo Este te cambia Disco de defensa S Que vale más Que la media recuperación Y bueno Básicamente Si haces cambios Como un enfermito Como dije antes Puedes agarrar Este te de rico Estoy buscando El puto de guamón Que tendría que estar por acá Tendría que estar Supuestamente Es hambre Tomarle El mocho Solomillo A todo eso Tenemos que agarrar Y dejar de perder La mayor cantidad De tiempo posible Porque Hay que Dejar de perder El tiempo Hay que aprovechar Que tenemos Amos Los chips De vida Los vendí Por si no Tan gran luz Tengo en el inventario O algo Por el estilo Necesitaba Money Mucho Money Y esta vez Nos dieron El ataque Así que Era completamente Al azar Que vale Ojo El ataque Este de lucha Me da Totalmente igual Sacaba menos Que el ataque Este Por algún motivo Random Guamón Guamón No Acá no está A ver acá abajo Acá está Guamón Perfecto Ahora tenemos que ir a agarrar Y ir ahí Es increíble Que si te lo puedes empezar Guamón Es un dijimón Jodidamente grande Muy 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 grande Y hasta da como que Un poco de miedo Un poco de cosa ¿No? O sea Yo si me voy a encontrar A uno En el mar O en lo que sea En un barco Me cago En todo Pero literal Ajá Ahora vamos a ser testigos De vuelta De las épicas traducciones De Digimon World 10 de 10 Miren esto Miren eh Ah se encontró La nueva fortaleza Ajá Ajá Ven 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 Épico O sea El tipo le dice Maestro Y el guardaespaldas O sea Esa coherencia De redactora Me sorprende En fin Este combate Sería complicado Normalmente Pero tenemos a Monsaimony Nos chupa todo un huevo Así que vamos a gozarlo Oh si Ah La estoy gozando Tanto Cuando Mira esto no es bueno Digimon World O sea Te rompes Ya un huevo Está muerto Te rompes el orto Pero Si lo haces bien Es gratificante Al final Y después de rompernos Tanto el orto Así lo vamos a agarrar Estar sentado Esplacidamente Y disfrutar De un combate Muy cómodo Y eso Mis lindos Roboldiños Es épico Así que simplemente Agarramos Y miramos como Monsaimony Se encarga de violarlos En un combate Que bueno No dura Media hora En serio Si hubiera hecho esto Con Umemons Lo hubiera logrado Porque derrotamos Incluso a Greymon Pero hubiera tardado un huevo Me pregunto Si nos va a dar Algún ataque O algo Mira No puedo hacer nada Inútil A no ser Que bloquee No puedo hacer nada Una cosa Que no les dije Es que El joystick Que estoy usando Tiene Creo que tiene Hongos de humedad Porque tiene Como que uno De los analizcos Todo lleno De una porquería blanca Y como que What Y ojo Me dirá András Pero limpialo Es que No sale Está pegada A la mierda Esa Listo Bueno El joystick Lo que hace Es especial Huele horrible Bueno No No Es exactamente horrible Mucha humedad Es que Usualmente No lo uso Casi nunca Y como Dejarlo en un espacio Oscuro Aspartado Sin oxígeno Humedad Y eso Ahora esto es bueno Porque nos van a dar El ítem evolutivo De Digitabamón Y no lo vamos a usar Pero lo podemos vender Esos efectos Esas coreografías Acá hay una Torería interesante La primera vez Me la creí Nada más la primera vez Hijo de puta Y se fue En su Super Submarino Mágico Nivel 9000 A veces se cree Que un shimon Como Gremon Tiene suficiente capacidad Para agarrar Y montar un submarino Y todo eso Pero bueno Tiene un punto Recuperamos la cueva Solamente para nada Pero bueno Ok Tienes ganas De defecar Perfecto Tengo esto Así que estamos Cubiertos Vamos a ir Contra la rumuna Ahora Nos va a hacer La promesa De que tenemos Que venir A mañana A las 4 Dejar A nosotros Dijimos que lo eche Solo Que no creo Que Musarmon Tenga problemas Con eso Ya tenemos El restaurante Totalmente Completado Y No, 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 no No quiero Luchar ahora No quiero No quiero No quiero Perfecto Y tal Y bueno Las cosas Dentro de todo No siguen yendo bien Mientras no haya Bugs locos Por ahí Porque El de Pingüimon Tenía la más mínima Puta idea Que existía Era como que What Esto es nuevo Viejo Por suerte Si algún día Jugamos Redigitice 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 De vuelta Sabemos que no vamos A tener estos problemas Porque el Hermocho Redigitice No tiene bugs locos A cada rato Que el Grumon Estaba por acá Si no falla la memoria Y después Vamos a jugar A ser Dios Y vamos a usar En la ciudad Juguete Porque en serio Quiero ahorrar El mayor tiempo Posible Luchar 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 Y luchar Porque Reitero De verdad A Monsemon No le debe quedar Más de Este día Y mañana Y la La palma El tipo Y eso es malo Porque nos vamos a Quedar sin nuestro Digimon Más Poguástico Acá era ¿No? Si acá Arumoncho Te reto A una Pokepelea O digipelea Lo que sea Y bueno ¿Qué más les quería comentar? Ah si El canal está yendo De puta madre O sea Empezó a Remontar Crecer Y se está recuperando Ya estamos muy cerca De volver a hacer Lo que era El antiguo Robo del día Así que estoy contento Me gusta grabar De Shimon World También No solamente Por el hecho De Bueno Grabar el juego En sí Sino porque También puedo Es Lo tomo de una manera Relajada Y es un momento Para hablar con ustedes Comentarles cosas Del canal Y no sé Es un momento Íntimo O sea que El juego en sí Es personal Y es bonito Aparte que Comentándolo Y subiéndolo a YouTube Es como que no me aburro De grabarlo Eso sí Me di cuenta Que cuando lo grabé Fue de cámara Fue jodidamente Tedioso Y aburrido Otro chip más Y aburrido Tener que hacer de vuelta Las cosas que ya había hecho Pero bueno Bueno Acá tiene Ok Tengo que volver mañana A las 4 En punto Sí Básicamente no te dejan Los objetos Y tampoco órdenes Lo cual es jodido Si lograste ganar Apenitas Para hacer esto Literalmente Tienes que tener un Dijime muy bueno Que haya ganado Sin ningún tipo de problemas Nuestro único problema En este caso Sería el MP Y a ver si alcanzo ¿No? Así que no sé Si tendría que subirlo O qué carajos A ver No quiero luchar No quiero luchar No, 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 no Ahora la añela Se disipó Así que teníamos Que ir a la Un chameño No lo había visto A la puta ciudad De juguete Genial Hice un corte Para nada Porque queda Justamente en este mapa A ver Aquí por acá Luchar con el Guaruputas Ganarle Que nos den la puta Expansión de la mochila Y ser felices Y ya después Tenemos que ir al túnel Talagro Para reclutar A la mochila Y bueno Vamos atendiendo Muchos caos Dentro de poco Vamos a tener 50 de prosperidad Vamos a agarrar Y poder ir al mundo Definito Aunque supuestamente Después de esta puerta Está el tipo La verdad La verdad es que Dentro de todo Si miramos En un nivel Global No me acordaba Esto Si miramos En un nivel Global De como nos fue En la partida Y todo eso Literalmente Nos fue perfecto Salvo el bug De pingüenbong Que en si No tiene que ver Con como juguemos Nosotros Las cosas que hacemos Y el tiempo Y como lo invertimos Nos fue bien Me gustaría mucho Poder jugar Dismon World Exorder Por el hecho De que Quiero ver Si realmente Es eso De grindear Nada más Y por eso El juego La gente dice Que es difícil O si aplicando Conocimientos De jugabilidad Y sabes Inverir tu tiempo El juego es fácil Porque si es así La gente en realidad Lo está jugando De la manera Hay dos maneras De jugar Dismon World Podrías jugar Por perseverancia Y no realmente Saber jugar Que es la manera De pasar Dismon World Y bueno No entendiste Nunca el sistema jugable Que es el caso De agarrar Tendremos Todos los Dismon Posibles Grindear como punto Hasta en entrenamientos Ese tipo de cosas Es posible Pasarte Dismon World Si no sabes Jugarlo O no sabes Cómo funciona el sistema Te costaría un huevo No es recomendable Yo no lo recomiendo Porque en realidad Paderías un montón de tiempo Y el juego Duraría mucho más De manera artificial Cuando tendría que durar eso Pero bueno Es como que la opción B La alternativa Así que quiero ver Si el Dismon World Exorder es cosa de eso Porque realmente Para mí el juego Es más fácil De toda la saga Claro Esto te lo dice Un alien Que ya jugó Este Dismon World Que pensé Es un dolor de huevos Y Rage y Tice Creo que Rage y Tice Es justamente El punto medio De balance Entre la saga World Yo no dudo De que le ganemos Al Waruputas Lo que yo si dudo Es si nos sacas El MP ahora Después rompe el orto Gracias Les quería contar una curiosidad Les quería contar una curiosidad Con respecto a Toyogumon Y es que en Dismon Saber Another Mission Toyogumon es el único Digimon de todo el juego Que todos sus ataques Todos los que tiene Están perfectamente animados Es decir No tiene efectos genéricos Es como que What? ¿Por qué? ¿Por qué justamente él? ¿Por qué no el resto? Ya está 3.600 Bueno Y nos dieron un nivel portátil Así que No fue tan Malo Un nivel portátil A ver Hay Una sola puerta diferente Otras portas diferentes Tank Moon Wow 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 Ay El dolor Les juro que no me acuerdo Que estaba tan Moon en el juego Que ruido tan enfermo Que hace Bueno Jugable el tipo no es No tienen tampoco Mucha vida Y listo Lo corté a 50 Para no perder el tiempo Porque el combate en sí Tampoco creo que le tardaba mucho Pero bueno Estoy preocupado por el PM De vuelta No compré muchos discos Y no esperaba estos Porque no me acordaba Bueno gran recuperación Bueno gran recuperación Genial Perfecto Pero no recupera PM Eso Más vale que la puerta No influya Porque si no Estamos Agarrar el item ¿Quieres agarrar el item? O sea Ahí está Gracias Vamos a darte Carne gigante O sea nos quedan 4 O sea que si Dan 1500 Dan bastante Hay como dirían Miedites A ver vamos a abrir la puerta Ok no era la correcta Perfecto Cuando no es la correcta Nos golpean Aquí está Perfecto está la correcta Decime que es el último piso Porque bus Y ya está Y que guardamos Hermón Y luego Ok Vamos a saltar Estos son en el real Estos no son Son rey agumón Son clara agumón Dime que es esta Au No 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 Ok ok A ver Perfecto Decime por favor Que sea la última puta puerta Perfecto Perfecto Como carajo Pues La pequeña Perfecto No 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 ¿Quién más quiere trabajar para vos? Y ver el amigo Que secuestraste Si la verdad que no Ni siquiera entiendo De que están hablando Pero bueno No importa Ok Ajá Igual hay que decir Que bueno Monster hermoso es mucho más genial Que Monster hermoso normal Monster hermoso normal Es como que un mierda Mierda Tenemos muy poca vida No 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 Y esto Es lo que pasa Cuando te confias Perfecto 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 Si 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 A ver si me robaron algo Mi solomillo afuera Mi Mi crán Fuera Perfecto Jodida Mente Perfecto En fin Vamos a dejar el capítulo por acá Al fin nos pasa algo malo en la serie Literal Esa es la primera Faleada Desfaleada Por nuestra culpa Que tenemos en toda la puta serie Creo Así que perfecto Obviamente Perfecto Genial Hijo de puta Tenía que sacar mil y pico de vida Perfecto Perfecto Eh Nada Nada Vamos a la siguiente parte de Dismon World Estoy bastante Molesto Obviamente es mi culpa Pero Estoy molesto Te voy